¡Suscríbete al canal! Está en una entrevista y de repente que observa que hay, mira ahí cerquita le pasa una arañota. Pues rápidamente paró todo y tuvo que pedir ayuda porque no podía dejar de ver la araña. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. No me gusta, pero voy a seguir y voy a pretend que no tengo un hermano en mí ahora mismo. Y a alguien más maneja esto, pero si se me hagan cerca de mi cara, por favor, me déjame. ¡Suscríbete al canal! Pues vaya susto que se dio esta funcionaria pública. Y ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos con este video que también se hizo viral en las redes de esta niña que trae un ritmazo. Pero déjeme le cuento que pues durante una pastorea en una iglesia, una pequeña vestida de ángel sobresalió pues por su peculiar forma de bailar. La pequeña que participó en la obra navideña en una iglesia en Estados Unidos se viralizó por bailar los clásicos villancicos de una forma diferente. Entre una mezcla de pasos de R&B y Hip Hop, la angelita provocó pues la risa entre todos los presentes. Pero vamos a ver aquí este video. Y otros que también rompieron la pista fue una pareja de novios que también, como le platicaba, se viralizó. Y vaya forma de sacar esos pasos prohibidos. Déjeme le cuento que en plena boda una pareja de novios pues se pusieron a bailar al ritmo de la canción de TikTok, que es muy famosa, ¿verdad? Una pareja de la Ciudad de México que se casó hace unos días, pues rompieron las redes al bailar la famosa canción de Esotilín. Brincando y hasta zapateando los novios bailaron la canción que es todo un tren en la red social. Pero yo quiero que vea este video y me diga qué opina de cómo bailaron estos novios. No cabe duda que la boda estuvo muy divertida. Y los aplausos a los novios bailan así. Y los aplausos a los novios bailan así. Y los aplausos a los novios bailan así. Y los aplausos. Hasta ganas me dieron de estar ahí bailando con ellos, ¿verdad? Y estos fueron los videos más virales de este martes, espero que les haya gustado y también quiero aprovechar para recordarle que nos siguen nuestras diversas redes sociales como Cyber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube y hasta TikTok. Yo soy Carlos Monsillo, que tengo un excelente día y nos vemos hasta mañana.